hola amigos bienvenidos un día más soy yu yu y esto es sailing ir a un juego que nos han pasado para echarle un vistacito donde nos vamos a convertir en una especie de bueno no de pirata exactamente pero si de capitán de barco pero no de barco normalmente sino que vamos a tener que gestionar nuestro barco vamos a tener que gestionar la tripulación vamos a tener que ir realizando misiones por el mundo vamos a tener que enfrentarnos a piratas y mucho más eso es lo que promete el juego tener en cuenta que el juego es un poco early y también tenemos en cuenta que todavía no está traducido a nuestro idioma ha intentado traducirlo con la herramienta de traducción pero desgraciadamente de momento no parece funcionar así que bueno no me voy a centrar mucho en la historia aunque tiene mucho peso en el juego pero eso sí vamos a encontrar un juego que es en 3d pero la historia va presentada con un aspecto visual muy bonito muy muy tipo manga y demás mirar tenemos a andrew tenemos a bulat tenemos a yunmu y tenemos a yoshitaka shizuma tener en cuenta que cada personaje es de un punto del mundo vale tenemos de japón del imperio min de arabia o de portugal vamos a coger no sé si coger de portugal por cercanía por cercanía aquí a españa vamos a elegirlo vale cada personaje bueno voy a ir mirando los personajes para que los veáis y cada personaje tiene su su diseño y aparte por así decirlo sus habilidades uno tiene habilidades de luchadores otro tiene habilidades a lo mejor me este es escolar que tiene incremento de experiencia por descubrimientos bueno hay muchas cosas más que veremos más adelante voy a elegir a este amigo porque es el que más cerca nos llega aquí vamos a ponerlo como novato para que nos vaya diciendo cómo va un poquito el juego y comenzamos la aventura ensayling ira en alguna parte de europa el mundo originalmente la verdad durante esta era la era los aseanos se con ti se conquistaban bueno conquistaban el símbolo del coraje gloria conquistar los océanos era sino de coraje gloria y demás vale me voy a saltar un poquito como he dicho la historia si queréis podéis pausarlo y leerlo vosotros si queréis entrar un poquito más de la historia porque yo creo que bastante interesante la capital de portugal uno de los puertos de negocios de europa vale va a estar hablando sobre una de las mayores tormentas la tormenta más violenta que había visto están contando historietas de piratillas vale por aquí entonces pues bueno aquí está la camarera viene a visitar al amigo y le está diciendo que lo ve sólo de nuevo se ve que es un un poco somos un poco el capitán novato y tenemos poco que contar vale por así decirlo vale y bueno dice que eso es sólo cuestión de tiempo que cuente grandes historias y bueno tal cual la verdad es que ya os digo visualmente es muy bonito el estilo o así un poquito manga que tiene el juego a la hora de contar la historia es muy asiático otro juego de de pastoría asiática como estáis viendo pero la verdad es que me ha sorprendido porque nos vamos a encontrar no sólo un juego donde la historia así puede tener un poquito de peso pero si es verdad que vamos a tener que gestionar vamos a tener que viajar no va a tener que descubrir y realizar muchas muchas nuevas cosas así que vamos a ver parece ser que hay una joven chica que bueno que está buscando a alguien está buscando un barco a un pirata para un barco un pirata no un capitán de barco para viajar dice que sí que tiene que viajar bueno que como que es lectora de cartas de navegación y que tiene que viajar a través del mundo y que seguía por las estrellas la luna y tal bueno están hablando entre ellos no voy como digo no voy a traducirlo por completo porque primeramente no sabrían y después para equivocarme en algo mejor dejarlo tal pero más o menos lo que se van comentando es eso él quiere digamos llevar una tripulación y ella necesita algún sitio a alguien que la lleve pero nadie le ha querido hacer caso porque no entendían de lo que hablaba de guiarse por estrella y demás entonces le ha preguntado a él y le ha dicho que él no le hace preguntas sobre lo que ella habla y bueno pues eso parece ser que le ha gustado vale así que vamos a ver este ve ahora le dice oído que está reclutando marineros y tú tienes un dice si tú tienes un barco vale tendrás que reparar el barco de esta tormenta y tal si estás mirando por un capitán yo puedo ser tu capitán vale si mi capitán capitán de películas vamos para allá y vamos a dejar que termine hablar voy haciendo un poco de pausa para que lo vayáis leyendo vale porque la historia ya os digo que aquí tiene mucho peso ojalá algún día la podamos traducir o tengamos una traducción porque la verdad que tiene muy buena pinta dice yo es que no soy muy muy gracia como que ella ha dicho que la gente normal la ha rechadado y que él no es muy normal y tal vale tenemos nuestra primera misión y se nos une a nuestra tripulación a nuestro equipo joyce de frío joyce de fritz un experto en mapas de nueva ser bueno de de países bajos perdón de netherlands entonces yo te puedo llamar a ti y capitán ahora eso estaría genial y tú eres joyce de fritz pero llámame joyce venga va joyce venga voy a vamos al embarcadero a revisar el barco bueno y aquí está el embarcadero chicos el puerto y ahí vamos a tener que realizar varias misiones entre ellas vamos a tener que montar la tripulación vamos a ver la población aquí tenemos ahora os cuento un poquito vale la popularidad del puerto vale de lo que sería el puerto tenemos la tecnología de la que disponemos tenemos el tema de tradeo bueno el esto es casi todo del puerto vale no nuestro y lo que hemos contribuido nosotros vale bueno dice que vayamos al puerto y chequeemos nuestros barcos venga vamos a chichar embarcadero es una fortuna es una fortuna es una fortuna esto tú eres ahora nuevo capitán jejeje ya puedes arreglar estaba realmente dañado pero se ve bastante bien con el esfuerzo que he puesto se ha reparado bla 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 vale tenemos a fortuna esta es fortuna bueno tú eres el capitán de fortuna no era una fortuna haberlo reparado de que seas capitán era el capitán de fortuna que se llama el barco perdonadme chicos vale un regalo desde yo y me ha dado 5.000 pavos capitán vos está en un lugar cierto vale vos está en un lugar cierto estamos en el puerto de Portugal y nos dice que tenemos que asignar a los eh por así decirlo a los eh a los que nos van a acompañar mirar aquí tenemos el menú nos va a recordar mucho a menú muy parecido a los de final fantasy y este tipo de juegos ya os lo aseguro yo vale aquí tenemos todo lo que podemos ver del barco nos lo va explicando poquito a poco para que veamos todo lo que podemos mejorar reparar y demás y lo que nos dice que aquí podemos entrar a gestionar nuestra tripulación vale voy a elegir a esta chica y la voy a poner en la sala de mapas como veis cuando la vamos a asignar a algo nos dice la habilidad que tiene en cada parte vale en cada apartado por ejemplo aquí si os fijáis aquí arriba tenemos un 4 el 4 en el apartado de mapas así que la asignamos ahí y veis como está ahí trabajando ya nosotros somos el capitán estamos en la sala de capitán no podemos cambiar aunque como lea del chip tenemos solo level 1 tendríamos que aprender y bueno vamos a vamos allá yo te garantizo a ti un precioso barco vale lo estás reparando vale está reparado bueno pues vamos a volver al puerto y seguimos hablando con Joyce de acuerdo con el plan nuestra próxima parada es Ceuta el barco está listo nosotros podemos preparar velas no tan rápido yo necesito ayuda de un amigo si queremos viajar por el mundo sobrevivir por el mundo William Ansel entonces fui asustado por un como un cerdo salvaje parece que es como una especie de cerdo salvaje no o no sé exactamente sería cerdo estaría porque no es ver que sería un oso lo que se refiere a un cerdo una especie de jabalí vale esta es nuestra sponsor nuestra bueno el sponsor de nuestro barco Miss Joyce vale estrictamente hablando el barco soy parte de la tripulación vale básicamente es que el barco también parte de ella que es esto ahora la academia siempre respeta al océano soy respetuoso con los desconocidos vale Andrew tú has ganado venga vámonos all right nos vamos de viajes amigos y hemos unido al equipo a William Ansel traductor de la Oxford University pues ya me podía traducir al español por favor asignan nuestros roles yo estaré en la sala en la habitación de mapas por supuesto all right entonces está decidido no nos ha asignado nuestros roles cierto perdona a ti no te he puesto el rol esto es luego cuando descubramos cositas vale quiere que te asignes allí no a las velas pero no tiene buen nivel allí estaría mejor aquí abajo ver control de velas pero bueno quieres que estar en la observación vale no te pongo en el cuadro de observación yo sin problema amigo vale misión completada nos vamos a al piar básicamente ahora lo que vamos a comprar lo que sería provisiones para poder viajar muchas gracias me aseguraré de hacerlo vamos a ir al warehouse aquí podemos comprar objetos y podemos digamos vender vale vamos a poder comprar y vender lo que consigamos en nuestros viajes yo voy a salir de aquí simplemente quería que lo vierais vamos a prepararnos en el puerto le vamos a dar a la x como pone aquí abajo para rellenar automáticamente todo el material eso nos va a costar mil de oro y vamos a perdón vamos a empezar a navegar vale nuestra primera navegación es sencilla vamos a tener que ir al puerto de ceuta vale a donde vamos partimos amigos el tiempo está perfecto para embarcarse en el viaje escucharme nuestro destino es ceuta pero estaría bien bueno dice navegar hacia venecia estambul a india el nuevo mundo y a todos los esquinas del mundo como capitán de este barco yo a andrew prometo que este viaje nos dará nos hará famoso básicamente hais preparado a riar velas un discurso inspirador me lo he saltado a perdonarme por si lo queréis leer y si tiene mucho el texto pero estamos en la introducción del juego es lógico no vamos a empezar como veis este sería nuestro viaje primeramente tenemos que ir a ceuta ir hacia el sur y luego hacia el este para localizar el puerto de ceuta pero una de nuestras misiones será luego ir a esta isla pero nuestro viaje dice que en este este está cerca de girardal al sureste de lisbon o lisbon lisboa vale deberíamos viajar a lo largo del sur de la costa esto puede llevar algunos días pero será fácil llegar allí vale pues vamos allá vámonos amigos vale un mapa dibujado a mano donde podemos ver el destino nuestro próximo destino bueno aquí nos dice cómo podemos viajar la orientación sería cuestión del yostiel estoy jugando con mando ahora mismo vale el cambiar la distancia de la vista sería el yostiel como pone ahí después podemos controlar las velas con el rb ok después nos dice por aquí bueno lo que tiene nuestro barco la tripulación que tenemos en el barco los recursos por así decirlo si los recursos que disponemos para viajar y la salud del barco bueno de los sí creo que es más de los navegantes no el barco pero bueno sería básicamente eso bien y además tenemos por aquí que bueno para las velas mayor o menos vela le podemos dar al rb para ir abriendo vela vale vamos a abrir un poco las velas y viajaremos un poco hacia el sur como nos han dicho vamos a abrir toda la vela vamos mucho más rápido como veis vamos a aflojar un poco y vamos a buscar lisboa mira estamos recorriendo la parte mira estoy llegando un poquito un poquito estoy llegando a huelva estará el puerto de palos tío no creo no hay un puerto de portugal también vale aquí parece que está voy a bajar velas eh retira velas vale este parece que es el puerto no lo sabemos ahora mismo pero parece ser que es el puerto de Ceuta bien como veis esto simplemente ahora era encontrar un nuevo punto vale no estábamos tampoco no hemos encontrado ni rivalidad ni nada por el camino necesitamos más tiempo para finalizar con el tema náutico vale esto nos da a nosotros bien buena oportunidad para bienvenida de cerno con Ceuta y con este lugar queréis ir a la librería de nuevo no todas las ciudades tienen librería voy a ir a la taberna nosotros iremos a la taberna escucharemos muchas historias que bueno nosotros no podemos leer en librerías vamos a ver vamos a la taberna tú nunca has oído hablar creo que dice de nunca has oído sobre enrique el abro sobre el título de navegador que bueno están hablando entre ellos entre los navegantes que hay aquí yo he oído que el cargo contra el enemigo en Ceuta por supuesto adicionalmente su barco es por ejemplo él era proficiente en astronomía, geología y teología la capital de todo el príncipe Enrique ha hecho mucho más que todo eso él prometió él bueno promovió bueno lo que sea la fabricación de la navegación de la tecnología por así decirlo como que promovió el tema de mejorar por decirlo de algún modo el tema de de la navegación vale vamos allá pilares de Hércules hablando sobre los pilares de Hércules las montañas de Atlas y como estos se formaron sobre Gibraltar y demás llamando los pilares de Hércules déjame preguntar al viejo hombre por más información lo que vos gustaría beber vale aquí you can vale aquí podemos recuperar vida aquí podemos beber con gente para invitar a beber para poder hablar con ellos o hacerles regalos también vale y reclutar gente por lo que veo para el momento tengo 80 no sé si voy a reclutar a nadie vale hola amigo bueno he bebido por si acaso había que subirla la vida vale yo creo que no nos faltaba pero por si acaso tú quieres ver los pilares de Hércules tienes que viajar a las coordenadas w6 n 36 este es el famoso pilar de Hércules estas coordenadas están al oeste de Ceuta está muy cerca de aquí vale pero reconozco el tercero from you vale nueva búsqueda pilares de Hércules vale son como descubrimientos que vamos haciendo en las tabernas ¿y este quién es? ah un vendedor de cosas carne de pescado es el único producto en este puerto es difícil transportar a Marseillaise vale no podemos subir de nivel no voy a reclutar a nadie volvemos a puerto voy a ir al pie voy a restablecer todos los recursos que me parten vale esto es que podemos tener varios barcos y es asignarle la tripulación a cada barco por ejemplo aquí hay 862 personas en el barco lo podemos llevar a todos o no dependiendo de la gente que llevemos iremos más rápido o más lento en cada viaje vale eso es una de las cosas y ahora nos dice que hay un puerto pero claro hacia dónde vamos a ir espérate no quiero entrar todavía aquí quiero entrar a puerto ah aquí no puedo prepararlo ¿no? si, si puedo desde aquí hemos descubierto los pilares de llega a haber un nuevo descubrimiento ah pero estará en Ceuta ¿no? el Caribe, Norte de África Norte de América, Alaska no ve si hay sitios tío estos son los puertos que vamos descubriendo vale y después están los descubrimientos target found dice hemos descubierto una gran roca en el norte de África en el sur de la punta marroquí vale pues habría que verlo estos son los personajes que tenemos guay venga vamos vamos a ir a buscar ese puerto yo creo que ya podemos salir dice que estaba al oeste de esta isla ok dirección del viento vale en el minimapa pero no veo la dirección del viento en el minimapa exactamente pero bueno da igual ahora que dice vale sea looking presiona la cruzeta hacia abajo para buscar objetos escondidos bueno lugares escondidos vale vale ya tenemos como una búsqueda entiendo que esto es para ir buscando voy a abrir una vela ah mira ahí pone W5N36 y voy a W6N36 tiene que estar por aquí lo hemos encontrado mantén la X para interactuar ok que tenemos aquí descubierto los pilares of Hércules la leyenda dice que esta montaña bueno esta montaña bloqueado al héroe Hércules para que pasara el paso hacia la manzana dorada o la manzana de oro y es para entonces él usó su divino poder bueno para partir en dos la montaña tatatai creado una cueva ah y partió en dos vale como que esto estaba unido aquí para tal y de un golpe lo partió y se separaron dos básicamente o algo así puedo entender The strike of Gibraltar no lo entiendo muy bien chicos lo leis vosotros vale hemos ganado 5000 de experiencia este es el pilar de Hércules dice que Hércules partió las montañas atlas y esto hizo que se formara bueno será el estrecho de Gibraltar lo que formó al romper las montañas descubrir lugares es una inspiración dice vale voy a saltar un poquito más de la historia va contando la historia sobre Hércules y demás qué pena que este juego no esté traducido sinceramente qué ganitas de pillar este juego que entendiendo todo lo que pone vale se mide en varias regiones en Proverfest vale bueno y ahora dónde vamos vamos retornar al puerto de Ceuta ok pues giremos hay barcos llegando al puerto mira ese es el puerto de palos en Huelva aquel de allí creo vale las cartas náuticas están completadas vale no creo que sea muy difícil recordar el cruce de entre estos dos puertos las cartas náuticas no son tan simples como dibujar las líneas entre puertos las bahías las islas todo está incluido y esto incluye áreas peligrosas etcétera etcétera nuestro próximo destino es un archipiélago volcánico el suroeste a lo largo hay que cubrir una larga distancia al suroeste estás hablando de madera mmm nosotros podemos cubrir larga distancia pero desideramos más agua y raciones en ese caso no podemos ir sin provisiones ok de discargo como pronto para ir voljar a ver qué hay aquí a ver si hay algo no no hay nada vamos a preparar esto ah vale ya tenemos aquí el edit cargo editar la carga amigo vale para poder bueno editar lo que llevamos de una cosa y otra y lo que bueno representa el espacio libre rellenar todo ok tampoco tenemos mucha carga ahora mismo que podamos hacer así que vámonos bien con el rt nosotros podemos poner en la vista del barco para intentar actuar para temas de batalla no ah porque habrá vista de batalla y vista de ahora lo vemos creo que se puede intercambiar entre eh batalla y demás tenemos que ir a sureste lo que no sé si yo puedo mirar de alguna forma el mapa esto no es a ver en las coordenadas espérate hacia madeira pero no me dice dónde está madeira a ver a ver no tenemos los descubrimientos disculparme que es que me lío todavía un poco en el mando a los pilares de hércules ya están descubiertos realmente no tenemos la posición en el bueno ha dicho que hacia sureste mira unas unas provisiones no tenemos muchas provisiones habrá que ir buscando por el camino ves lo cogemos todo no tengo espacio mmm vale vamos a viajar sureste esto podemos acercar al barco guay después tenemos el rt que nos decía aquí pero todavía no se puede utilizar imagino que será para los combates oh batalla la y para cambiar de arma y el rt para disparar se ve que ese es un enemigo o qué capitán hay un barco aproximándose y cuál es el problema dónde está el problema es lo que pasa pirata de ellos están disparando ellos fallaron intentemos alejarnos del frente de ellos ellos pueden disparar más desde más lejos de nosotros creo ellos no están cogiendo nuestro barco puede navegar más rápido que lo suyo vamos a la batalla ok pues me tengo que acercar un poco tío metamos velas bien esa ha sido buena acerquémonos a ellos ah ahí le hemos fallado tío vale tenemos un tiempo de recarga de las balas de los cañones digamos buena esa tengo solo tengo dos cañones no vale tengo uno delantero pero parece que no lo tengo equipado buena esa ahí te tengo ahí te tengo no te muevas de ahí ah me dio ingraciado fuera barco espera espera no te vayas victoria esto es terrorífico esto ha sido terrorífico podemos inspeccionarlo nosotros tenemos que llegar a ver nuestro estado voy a bajar un poco velas voy a recoger algo de ahí de su barco a ver si hay algo bueno vale licor y money vale la cabina tú has tenido objetos para guardar por ahí de lujo oye que bonito el juego y algo de pasta 1500 pues que me ataquen más piratas como ese lo que pasa es claro tenemos la salud en el 92% ojito vale tenemos que encontrar el puerto ya de de madeira mira ya hay recursos y me estoy quedando sin nada así que lo mejor será cogerlo cogerlo todo vale como no encuentro un puerto pronto lo mejor morimos no 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 dos piratas más no me lo oí es extraño cuando el estómago ataque dice no es una trampa algunos piratas que estén en el combate de habilidades con los mercade con el de este vale dos barcos aproximándose calma prepararse a máxima velocidad ve ahí un barco una puerta sin que me voy no puedo entrar al puerto me jodas ojo vale cuando se acercan hay ataques de bueno entre piratas tío o sea que se pegan entre ellos ostia esto es nuevo ostia que bueno nos acaban de abordar chicos hay que luchar vale vale lo hemos derrotado hay auto autobattle vale pero lo hemos derrotado por lo menos el abordaje lo del abordaje ha terminado el otro abordaje espero que mi gente sea buena como para ganarles venga va venga va de momento nuestra gente es buena pero hemos perdido gente tu capitán gana iniciar el duelo ostia ostia duelos el duelo tiene varias prioridades el cuerpo percepción técnica y cuerpo no vale bueno cuerpo percepción o técnica cuerpo cuando es lo mismo que el enemigo vale se puede bloquear un de esto oh ha ganado la técnica vale como son como puntos está curioso el tema de combate tío me ha gustado a ver es muy simplecito pero la verdad es simplemente que tú sabes que es una o sea que tú ganes en cuanto a la habilidad que elijas o si tu habilidad es mayor que la que él tiene es la que él ha elegido digamos la verdad es que está muy bien esos piratas han dejado su bandera mmm vale hemos descubierto una nueva pirata una nueva bandera ahora vamos a entrar al puerto mientras nos persiguen piratas parece que no podíamos entrar al puerto hemos perdido a gente vamos a tener que contratar y hemos encontrado el puerto de madeira genial tenemos el puerto de madeira aquí esta área está muy lejos del condimente pero toda esta isla a lo largo de nuestro camino se podrán dibujar fuera de... vale esto tomará un poquito más de tiempo vale vale la tripulación cogerá esta oportunidad para descansar de momento mientras tanto André y yo iremos al centro de... de tradeo bueno al mercado por así decirlo a comprar a comprar la especialidad del local ¿dónde estará el mercado? vale bueno ¿dónde? vale esta azúcar es very... aquí dice que la azúcar es muy... muy buena vamos a verlo está de center no podéis porque así ahora también podemos ir a la taberna tengo que reclutar gente por favor vejan las nuestras nuevas mercatorias vale madeira se ve que es un puerto de... una isla portuguesa por como hablan ¿vale? voy a vender esto cuesta 900 este vino que he conseguido y esto es parte de la quest o sea que quiere que compre azúcar ¿no? la quest pero no sé cuándo acabamos de ganar dinero encima contribución cero vale que dice aquí eh... tradear con mercados de diferentes regiones tú puedes dejar... ah como que tú puedes eh... votar la calidad ¿no? o los precios ¿no? esto que tiene que ver bueno si te da como los precios es la subida y bajada de precio que van a tener por ejemplo el vino... el vino... eh... va a subir ahora mismo vale más caro casi que lo que nosotros lo hemos vendido vale vale es como el mercado de tradeo y demás guay voy a ir a la taberna vale lo tengo que emplazar en el barco vale ahora lo hago lo que vas a hacer que gustarías de beber quiero reclutar gente a ver hay más gente vamos a gastarnos cerveza para recuperar a mi tripulación ya tengo ahora 180 tío porque he contratado tanta gente a ver comerciante que tiene creo que nada interesantitud no podemos subir de nivel vamos al barco pronto para ir voljar pronto para ir voljar vale vamos a cargar el azúcar aquí no dónde era tío? aquí he discargado aquí vamos a meter todo lo que podamos pero yo quiero pasar el azúcar a... quiero a lo que hay en la cabina disponible cancelar... vale no ese damos no sé si lo he hecho ya como debería en la misión a ver me dice que compre azúcar blanca encargo hall 1 o 2 encargo hall 1 o 2 a ver vamos a buscarlo a ver dónde tenemos que meterlo a ver vamos a buscarlo a ver dónde tenemos que meterlo aquí no es por lo que veo ah vale tengo que mirar todo esto porque no tengo muy bien la idea todavía de cómo va esto a ver eh... veamos ehhh eeehhh eh... me voy a dar en la plaza y en el cargo eeehh... me voy a dar en la plaza y en el cargo ah necesito dos vale que tengo que comprar otro que soy monga tenía uno de dos tío Vale, acabo de perder pasta Normal, la voy a comprar Y ya tenemos el azúcar que nos pedía La misión Lo tengo ya, ¿no? ¿O no? ¿Eh? ¿Por qué me sale que tengo uno, tío? Son unos ladrones, ¿eh? Eso sí lo tengo que decir Se ríe de mí el tipo Qué gracioso Pero sigo sin entender Algo me está faltando aquí Ah, vale, no, lo tengo Vale, ya sé dónde está La cabina está llena Vale, tengo que Desalojar hueco aquí Ahora sí Creo que ahora ya está De lujo Andrew, las cartas náuticas Entre los tres puntos Está bien hecha ya Vale, estupendo Tendríamos que buscar Otro miembro más Eh, viendo la ruta Podemos seleccionar Los puertos disponibles Que tú puedes descansar Y demás Ah, ya se puede usar Para autoviajar Autoviajar Vale, estupendo Vale, estupendo Ahora ya podemos Hacer viajes Automáticos Entre las tres rutas Antigua Vale Ahora ya tenemos Rutas automáticas Pero me dice que no A ver Usa el portugués Si voy a marchar Follow derrota Torretón de Lisboa Vale A ver cómo hacemos eso Porque es el mapa Más grande Seleccionar Retorno tu cursor Sweet map Vale Scroll Y salir Creo que tengo que entrar En el mapa Dame un momentito Aquí en back Ponía Abrir el mapa este Usar eso es Nueva ruta desbloqueada Vale Tenía que desbloquearla Y ahora Nos cogemos Y nos vamos Y ya tenemos Una ruta A ver View routes Eso es Ya podemos Viajar Directamente Aquí Bueno Le damos a X Y autonavegación Confirmar Y ahora sí Y volvemos a Portugal Pero en autoviaje Ellos conducen solo Ahora mismo yo no estoy manejando Una vez que tengamos Las cartas de navegación Hostia pues no he metido tripulación Lo he dejado en 52 Debería haberla Debería haber repuesto a la tripulación Nuestra bueno Nuestra tripulación Quiere celebrar Nuestro primer viaje Por así decirlo Satisfactorio Y la vuelta a Lisboa Y hemos descubierto Las pilares de Hércules Y hemos acabado Con esos piratas Henry es un verdadero Bueno es Verdaderamente Un Navador impresionante Va a ser No suena muy bien Que tengas planeado Una nueva aventura Por supuesto Nuestro próximo viaje Es Al otro lado del océano De este océano Nosotros planeamos Descubrir Un nuevo continente Pero para esto Nosotros necesitamos Una gran Tripulación Nosotros necesitamos Un experimentado Capitan Experimentados Capitanes Y Bueno Y Y tripulación Vale Básicamente En el océano Mediterráneo Vale Quiere decir Que vamos a tener Que mejorar Vamos a tener Más de un barco Por lo que veo También Vamos a tener Que reclutar Más Más tripulación Pero también Más barcos Más capitanes Y demás Eso puede estar bien Las crónicas Las crónicas O de cosas Hay aquí En este puerto En la taberna Tenemos Cositas Aquí vemos La iglesia La mansión La librería El mercado Primeramente voy Que no se me olvide A preparar La tripulación No tengo gente Para asignar Tengo que reclutar Vale Tengo que reclutar Porque recluté Allí Pero aquí no Vale Todo recargado De materiales Voy a la taberna Que me lo dice La juez A ver Que pasa No hubiese Hay gente Para hablar Aquí Pequeña chica Un navegante Un viejo capitán Julián Joyce Bueno Empecemos No sé Hay mucha gente Para hablar Aquí Quiero aprender Tú de aquí Yo he aprendido Esto desde los libros Por supuesto Soy Germes Y aunque soy joven He estado Recuerden los círculos Alrededor de Apolo El mensajero De los dioses Eso es lo que tú lees Vale Básicamente Una conversación Con la niña Que se ve Que lee El libro De De La mitología Y demás Parece ser Mi tío Dice Que todos Los libros Son Un tesoro Y si estudio Duro Vale Estupendo Eso es verdad Algunos libros Esconden secretos Que Algunos autores Fallaron Al descubrir Vale Entre sus letras ¿No? O sea Tesoros en los libros Vamos a la librería Tenemos que mirarlo ahora Otra quest por ahí Es que no más me has oído Los piratas Esos dos piratas Esos dos barcos piratas Causaron terror en Madeira Parece ser Vale ¿De dónde has sacado tú esta bandera? Ajá Se lo quitamos a esos piratas En Madeira Sí Así es Tú eres un afortunado El palacio Puso precio A la cabeza De los piratas Básicamente No Bueno Puso precio A esos piratas Las recompensas Son 5.000 de oro Orden al palacio A recolectar La recompensa De lujo Un viejo capitán Creo que está más borracho Que yo Claro ¿Hay algún problema ¿Hay algún problema contigo O algo de eso? Sé que él puede negociar Unos términos Por el barco Y su tripulación Ok ¿Necesitas conducir Las rutas Hacia Los contratistas Del mercado? Por supuesto que no Este contrato Es especial Vale Bartering No sé lo que significa Bartering Pero me lo han metido Por supuesto le pagaré Las tasas Por ejemplo Coge este contrato Por ejemplo El que te hace La admisión Demandar Bueno Porcelana No sé qué De porcelana De flores azules O algo así Y devuelve El vino Porto De Porto Así Amigo Vale Me está explicando Más o menos Cómo sería el comercio Que puedo comprar En unos puertos Que valgan más barato Y venderlo en unos puertos Que sean más caros Básicamente Y así puedo ganar dinero Oye Pues tiene muchos detalles Este juego Que me están gustando La pena Es el idioma No poderlo disfrutar A fondo Vale Me ha dado porcelana Para que la venda Y compre a vino Más barato Y me ha dado Una Bueno Una ruta de tradeo Para comercial Ahora veremos Cómo funciona Nueva entrada Desbloqueada En crónicas Bueno Crónicas Tengo un montón Buah Si hay misiones Aquí que hacer Ya podemos subir De nivel Vale Creo que los niveles Son automáticos Vale La experiencia Es compartida Parece que sí Estoy subiendo 10 niveles Esta la he dejado Un poco baja De nivel Vamos a equipararlo A todos Que tengan Más o menos El mismo nivel Nivel 12 Todos Y vamos a dejar Un poco de experiencia Por si contratáramos A alguien La camarera Por supuesto Tú estás dando Los pasos necesarios Para ser un gran capitán Yo creo que esta chica Quiere algo conmigo Bueno Pero es muy simpático Una de dos Señor capitán Pero siempre me ha estado Apoyando Es buena chica Capitán Andrés Por supuesto Recuperaré Como una perla Está mal No te interesa Es muy peligroso Pero esto es parte De Bueno De la navegación El gran capitán El gran capitán Te lo devolverá Vale Tenemos que recuperar Un compás ¿Qué? Un amigo Me regaló a mí esto Tienes que tomar cuidado En tus aventuras Vale Dice que recuperará Bueno Que todo lo que escuche Por la taberna Me lo contará Básicamente Que si escucha algo interesante Para la taberna Me lo irá contando Otro borracho No te entiendo borracho Esto si me interesa Algo de un barco español Vamos Tomemos parte Parece Bueno Vamos a formar parte La Casa Blanca La Casa Blanca Está hablando De Casa Blanca Vale Eso está en Marruecos Creo que por ahí Por esa zona Vale No está muy lejos De Lisboa Y podemos viajar Hacia Bueno Hacia el sur Con varios días Bueno A alta velocidad Rumores de un tesoro Vale Todo lo que estamos recogiendo Son misiones Y esta pirata Ellos Encontraron piratas En las ore Solo Un barco De recursos Pudo escapar Esto es terrible Están sufriendo Los ataques De los piratas Afortunadamente Mi capitán Puso Su defensa En avance Y por eso Tuvimos Suerte De llegar Vale Vamos a ir saltando Porque se ve Que es otra quest Vale Podemos poner Una estrategia Para usarlo Necesitamos Un capitán Tú eres el capitán No No Un capitán Para un barco De soporte Yo le niego Esto suena Que va a ser Mucho trabajo Vale Si queremos derribar Derrotar A los piratas Necesitamos Usar estrategia Vale Para eso Necesitamos Algún pirata Esto nos dan Como consejos Para eso Yo creo que voy a gastar Todos los puntos De experiencia Definitivamente Se acabaron Volver al puerto Vamos a ir Ahí está Al palacio Porque ahí tenemos Que conseguir una misión Reportar tu descubrimiento Los pilares De Bueno Hemos descubierto Los pilares de Hércules Y me han dado Más 10.000 Guau Estupendo Permisos Ah vale Estos son permisos Que podemos pedir Oye Y este no quería Algo de los piratas Ah no Espérate Tengo que hablar con él Que no he hablado Vale Vale Es que se me ha pasado Tengo que hablar Con el oficial Oscar Esto es verdadero Tengo la La bandera aquí mismo Por favor Espera un momento Vale Aquí tienes tu recompensa Capitán Thank you Estás haciendo un buen servicio Acabando con esos piratas De verdad De gracias a ti Puedes continuar Casando piratas Ah vale Ahora nos van a dar también Misiones secundarias De casa de piratas Bueno De De búsqueda de piratas Vale Tenemos aquí una recompensa De 20.000 Por encontrar A Bounty No Bounty no Es que le importa A veces Bounty es la recompensa Perdóname Chicos Very easy Easy Vale ¿Cómo se llama la persona? En los Bueno Está en los mares De Ionian Y estos están En los mares De Ligurian Aceptada 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 Los dos Vuelvo a puerto Voy a la librería A buscar Sobre el tesoro Tesoro En los libros Alguien Debió decir esto De Purse King of the Aventures Vale Esta biblioteca No No Tiene Stories Que le gusten Que lleven Mucho tiempo Tengo una copia De los mensajeros De las Vale De la librería Algunas partes Son misteriosas Y si tú estás Interesado Tú puedes Intentar Revelar Los misterios Pues sí ¿Por qué no? Ah Esto me mejora Habilidades El leer libros ¿No? Inglés Lenguaje Español No puede desbloquearlo Porque no tiene Para ese Necesita una habilidad Para que Cada cierto El libro Este lo puede leer Este hombre Porque tiene Humanidades Y tiene Ah vale Necesitamos Esas habilidades Para poder Desbloquearlo Vale Pero nos faltaría Un punto Que cubrir Qué pena Vale Vale Ya sé Para descubrir El tema De los libros Necesitamos Bueno Espérate A lo mejor Puedo No lo he intentado A ver si hay algún libro Que sea Que el que estaba buscando No Se puede No se puede Tras Pero no se puede Porque no tenemos Los tres Ninguno Ninguno De ellos Lo podemos Traducir Pero pronto Lo podremos Traducir Vale Genial Eh Qué pasa aquí Vamos a ver Cómo está El mercado El azúcar Aquí Parece que ha bajado Un poco Nos va a bajar Ahora mismo Está en buen precio El vino ha subido Y la porcelana Está bajando Puedo vender el azúcar Por 1600 A lo mejor Le gano dinero Y la porcelana Ahora estaba Más barata ¿No? Espérate un momento ¿Qué va a subir? El queso va a subir Y las armas Van a subir Te voy a mandar esto Y te voy a comprar algo De queso Por si sube Claro que el problema De eso es que Si llevo ese tipo De mercancía Tengo menos espacio Para la navegación ¿Ves? Dejaré el queso Para luego Voy a llevar La porcelana Voy a preparar esto Estamos a full Necesito reclutar A piratas ¿Quieren entrar gente? Vale Genial Tenemos 180 Aquí está el chip jar Que será donde puedo comprar Y vender barco Ahora ¿No? Comprar barco Uh Puedo comprar barco Por 10.000 30.000 No haría falta un barco extra Cuesta 2.000 Deparar mi barco Lo tengo que reparar Si no Para cambiar las velas También Que de cosas Tiene el jueguito ¿Qué detallito Tiene el juego? Nos vamos allá Preparamos las velas Asignamos a la gente Que puedo llevar Creo que ya están asignados Eso es La carga Tengo el 100% El 80% De Recursos para sobrevivir Y demás Vale Tenemos que ir Hacia ¿Dónde vamos ahí? Antes de irme Para ningún lado Tengo que revisar Yo una cosa A ver Misiones ¿A por cuál vamos ahí? Equipamiento Esto es nuevo Ahora también Amigo La brújula No era Era un regalo Me la Ladderchip Y geografía Perdón No me mejora mucho No Este es para el capitán Vale Genial Son como objetos Que podemos llevar también Qué pena no enterarte De todo La verdad Bueno yo Que no me entero De todo Si tenéis buen inglés Os lo recomiendo Al 100% Vale Interpretar Mensajeros Of the box site En la librería Pero no puedo Todavía ¿Dónde está Messenger? Aquí Parece que este Si lo voy a poder leer Vale Interpretar Obtenido Nuevos clubes Vale Esto es como la historia Y tiene como una quest No debería haberlo Subestimado El doble Serpen Estal Dice que puede Hacer referencia A Hermes Caduceus No sé en qué Se refiere Los dioses Griegos Realmente existieron En el mundo En este mundo ¿Verdad o no? Nosotros solo podemos Confirmarlo Si lo encontramos La montaña De Sintra No está muy lejos De Lisboa Vale Pues otra misión Nueva Tío Tenemos un montón De misiones Nuevas Descubre La doble Serbien Staff Pero no dice Dónde está Solamente Dice que está Cerca de Lisboa Bueno podemos Intentar buscarlo A ver Venga vámonos Oye chicos Que con la tontería Me he enrollado yo aquí Y se nos ha ido Un poquito De las manos La partida No había visto el tiempo Pero es que El juego Me tenía enganchado Descubriendo Cosas nuevas Que se pueden hacer Y siguiendo el tutorial Realmente De verdad Deseo muchísimo Que este desarrollador Tuviera en cuenta La traducción A otro idioma Porque la verdad Que el juego Es brillante Yo ya lo tengo Entre mis deseados Para jugarlo Si consigo traducirlo Os haré Algún tutorial Por ahí Porque la verdad Me ha gustado mucho El título Y espero que a vosotros También Nos vemos aquí En el manicomio En el próximo vídeo Hasta la próxima Locos